Hoy se realizan oficialmente las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque 37 de sus 50 estados permitieron que los que quisieran pudieran votar antes. De todas formas, es hoy el momento clave en que sabremos si es Hillary Clinton o Donald Trump quien llegará a la Casa Blanca. Y ya tenemos claro por quién votarán los famosos de ese país. Y es que prácticamente todas las celebridades de Norteamérica han manifestado abiertamente su apoyo a uno u otro candidato en sus redes sociales. La mayoría ha dicho que está con Hillary Clinton. Pero también hay algunos que han decidido apoyar al polémico Donald Trump. A pesar de las acusaciones negativas que han marcado su carrera hacia la presidencia. Entre ellos encontramos a Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger y Kid Rock, entre otros. Y además de las redes sociales, muchos de ellos no han dudado en participar en eventos y mostrarse al lado de sus candidatos preferidos. Sobre todo de la candidata del Partido Demócrata. Así hemos podido ver a Katy Perry, Madonna y Farrell Williams, entre otros. Como puedes ver, los bandos de los candidatos están definidos entre los famosos. ¿Qué te parece que las celebridades manifiesten públicamente su postura en cuanto a política? Me encanta que las celebridades manifiesten lo que piensen, sobre todo en temas ideológicos. Y cuando uno quiere un cambio en la vida, tiene que trabajar por ello, ¿no? No puedes tener un lugar como sedentario, sin movimientos. Hoy sea el cirujano, si quieres un cambio. Cambio de vida. Estaba buscando información porque quedé plop con lo que tuiteaste, o sea, publicaste en el WhatsApp colectivo, Osvaldo. En relación a Alberto Plaza apoyando a Donald Trump. Apareció una noticia a través de Twitter en el portal SoyChile, donde Alberto Plaza declara que apoyaba a Donald Trump y también critica algunos puntos de Hillary Clinton. Hemos visto harta gente que apoya y de repente gente que... Mire, yo por ejemplo, el que siempre me he caído, pero siempre le encuentro la razón, porque él es conservador, y siempre ha sido republicano, es bien coherente con su discurso. No así con sus peligros, la que son todo lo contrario, es el señor Clint Eastwood, que siempre sale apoyando a los partidos republicanos, sea quien sea. En este caso, Donald Trump, me parece que ahí se cayó un poco. Un tipo que de verdad tiene una sensibilidad única en el cine, sobre todo con películas como Los Cuentes de Madison, un personaje que es muy rudo en la pantalla grande, puede demostrar también sensibilidad en películas de amor, como esa película que le acabo de nombrar. Apoye a un candidato como Donald Trump. Esas son cosas que de repente a mí me duelen un poquito en el corazón, con mi corazón cinéfilo más que nada, pero también entiendo de que hay mucha, una cantidad enorme, sobre todo mujeres que apoyan a Hillary Clinton. Amy Schumer, una de las destacadas comediantes del año pasado en Estados Unidos, que está subiendo en su Instagram Stories, que está en la fila, va a votar, apoya con una figurita de Hillary Clinton, y eso me gusta, me parece bien. ¿Tengo la vuelta? Estamos con ella. No sé si la Ale me ayuda. ¿Hay alguna posibilidad, hablando bien en serio, ¿hay alguna posibilidad de que hoy día gane Trump? Sí, por supuesto. Absolutamente. De hecho, la última encuesta lo da, arriba. ¿Qué vamos a hacer si gana Trump? Por un acercado que hubo con el FBI, ¿no es cierto? Y algunas cosas que se filtraron y que habría... La diferencia se acortó con el tiempo, en un principio tenía más diferencias y se fue acortando. No, pero fue así, de hecho, hace como una semana atrás estaba Hillary 6 puntos arriba, y ahora está Trump, y específicamente lo que dice la Ale. Obviamente, el voto de Trump es el voto más... ¿Túro? No, al contrario, es el voto que no tiene, por ejemplo, estudios universitarios. Ayer lo encontraban, claro. Las mujeres votan mucho más por... El gringo más rural. Exacto, el voto rural es el que va por Trump porque no quieren la política, y sí creen en este empresario que ha logrado tener un imperio a nivel mundial. Y es lo que dice acá la gente, tiene millonario, ¿por qué va a robar? Exacto, exacto. Pero, pero... Igual es código, porque finalmente, claro, nosotros preferimos a Hillary Clinton que a Trump, pero son los dos, igual de malos, igual seamos un poco más... O sea... Claro, de hecho, así está votando ayer... Claro, lo que pasa es que lo de Trump ya es impresentable, es un gallo que justifica el abuso sexual, que incita al odio. Estoy completamente de acuerdo, y no estoy de acuerdo tampoco con lo que dice, pero yo de 30 ayer estaba viendo los programas gringos y decían, y decían que, por ejemplo, los analistas decían que el voto es a Trump, denigra a la mujer, Clinton tuvo un problema después de su último proceso como familia Clinton, entonces ya, entonces ya voy por el lo menos malo, igual curioso, y lo de Trump, de que más encima quiere hacer la muralla, y más encima la marca en los mexicanos... Pero, por ejemplo, hay una, acá hay un informe de www.radio.com, voy a leer el tuit, de ahí lo voy a contar por tu tuit, Charlie Chin, Sylvester Stallone con Trump. Muy republicano. Mira, acá están escribiéndonos, gracias, mi amor, dice Rodrigo Riquelme, dice, Vince McMahon, dueño del WWE, apoya a Donald Trump. Es posible, también, obviamente. Vince McMahon igual es como... Oye, está también Dennis Rodman, destacado basquetbolista también, está Gene Simmons, músico. ¿Gene Simmons? Sí, ya nunca más. A Donald Trump. Cánzate, Donald Trump, está Kid Rock con Donald Trump, Mike Tyson con Donald Trump, Sylvester Stallone con Donald Trump. Bueno, aquí yo estoy... Finalmente, o Hillary... Y Vencigal también debió estar... Oye, Hillary agarró algo no menor, porque agarró a los como artistas juveniles, que también atraen a los más jóvenes a votar, y obviamente a ver como... Como que la política más sella. Y lo último que decían era que, por favor, hagan las filas y esperen, porque va a haber mucha gente votando, pero que el voto es más que necesario. Oye, bueno, acá ya se puede votar, o sea, gente que vive en las comun... Las colonias extranjeras, o sea, extranjeras, norteamericanos residentes en Chile, ya algunos han votado electrónicamente. Con la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, deberían votar todo.